Bueno papi, tú sabes que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de ti, por ahí acabo de ver una foto que está circulando de nosotros de niños, sabes muy bien que a mí me gusta mucho verte, verte arriba, todo lo que has logrado, todo el esfuerzo que has hecho, ahora estamos en ciertos lugares, yo feliz también por acá, muy feliz, y me siento muy orgulloso de ti, de papá, de verdad, estoy muy feliz de que vayas a cumplir uno de los sueños tuyos de niños, y la verdad que me siento muy orgulloso de ti. Gracias, gracias Manu, la verdad yo también estoy muy feliz, de gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir como tal la Junior, y tú sabes que es una felicidad muy grande, que desde hace mucho tiempo uno también la viene siguiendo, y gracias a Dios se da de la mejor manera, si me entiendes, y es un buen momento, y pues nada, vamos para adelante ahora. Estamos hablando y breve, todo bien Manu, gracias. Hablemos del personaje que está al lado de él, al lado de José Enamorado en la foto, la foto de ayer, de José Enamorado del año 2012-2013, hay un muchacho al lado de él, ahí está, ok. Hablemos del personaje que está al lado de la foto, para quienes más o menos conocemos el fútbol infanto juvenil de la región Caribe, el nombre de Ronnie Toledo no es extraño, muchos vieron la foto y lo reconocieron enseguida. Estamos hablando de uno de los jugadores más talentosos surgidos en la costa en los últimos años. Este es un hilo de Santiago Cantillo. Claro, ya sé lo que muchos están pensando ahora, y si era tan bueno, ¿por qué no llegó? Hombre, porque el fútbol no se escapa a las vicisitudes normales de la vida. A veces tendemos a pensar que las buenas historias están solo relacionadas con el éxito. Yo no creo que sea así, al menos no en el deporte. El fútbol es un juego practicado por millones de chicos y chicas. Creer que el ser bueno depende solo de llegar o no llegar es subestimar al juego mismo, a las personas y a sus circunstancias. Ahora, ahora sí, hablemos un poquito de Toledo y Enamorado. Ambos son del mismo sector de soledad. Crecieron gambeteando peñones y corriendo en la arena de las canchas populares como la Monumental o la Carbonera. A ver, a ver, a ver, a ver. Pareciera, yo estoy leyendo acá. Ok. Hola, Carbonera. Ronnie jugaba de 10, José de delantero. Era una dupla temible para cualquier equipo. Uno era un mago, el otro era una culebra. El tío de Ronnie se casó con la mamá de José, así que ahí pasaron a ser casi familia. Compartían mucho tiempo, o sea, muchos partidos, que es como se contabiliza el tiempo de la infancia. Las calles eran difíciles, pero a los 10, 11 años ellos sabían que su vida era la pelota. A los 12, Ronnie entró en la escuela Semillas de Curramba. Ahí estuvo durante un buen tiempo rompiéndola. Tanto es así que a los 14, 15 años ya era enganche de la selección Atlántico Juvenil. Acaparó portadas desde muy temprana edad por sus condiciones y por salir de un ambiente difícil. Mientras tanto, José David hacia su camino. Costa Hermosa, Escuela Barranquillera, Galardones en torneo a Cefal, Orso Marzo y todo lo que ya conocemos de él. En todo ese proceso obvio siguió siendo amigo de Ronnie, con quien asistía muchísimo al estadio para ver al Junior. De hecho, según pude corroborar con el mismo Ronnie, la famosa postal es un día en el que Junior enfrentaba a Nacional. Aunque no eran propiamente de la barra brava, sí se vestían de determinada manera para meter los monos. Eso explica el gesto del puño. Foto para Facebook. Lo de ellos siempre fue el fútbol. Esta nota escrita por Rosenberanaya para Deportes del Heraldo salió cuando Toledo lideró la selección Atlántico campeona del torneo nacional. El chico caminaba dos horas para llegar al entrenamiento. El espíritu amateur lo tenía todo. Estamos hablando de un volante exquisito. Gambeteaba cual brasilero. Inventaba pases de todo tipo. Le encantaba tirar tacos. Si pateaba penales, los cobraba Lopanenka. Agarraba el balón y se hacía cargo a pesar de no ser demasiado fuerte. La oferta llegó. Red Bull Bragantino se fijó en él y con 18 años recién cumplidos le pusieron sobre la mesa un contrato por tres temporadas. Su familia, su agente y él no lo dudaron. El muchacho se fue a vivir solo a Brasil, tierra de sus ídolos Neymar. Parecía un sueño. A veces perdemos de vista el montón de cosas que inciden en la formación del futbolista. Buenos y malos técnicos, nobles y perversos empresarios. Familia pareja, idioma, convivencia con compañeros, estados de ánimos, lesiones. No basta con talento, pero tampoco con dedicación. En el caso de Ronin, el principio jugó y se destacó en varios torneos nacionales e internacionales, como la Copa Mitad del Mundo de Ecuador. Aprendió portugués en cinco meses. Todo iba sobre ruedas. Era un proceso tranquilo hasta que una lesión en la mano trastocó todo. Toledo se rompió el hueso de un dedo y eso no le permitía trotar ni hacer gimnasio, lo cual claramente lo puso en desventaja durante un par de meses. No lo dejaron ir a Colombia a recuperarse en compañía de su familia. Luego entró un DT nuevo que no gustaba mucho de su fútbol. Estuvo más de cuatro meses parado, aunque volvió a encontrar normalmente, no lo llevaban a los partidos. Ronin entró en depresión. Sí, en depresión. Algo que le puede pasar a un profesional o un juvenil que le puede llegar a usted que está leyendo o a mí que escribió este hilo. Rescindió contrato con el Red Bull y regresó a Colombia el 21 de noviembre del 2019. Enseguida tuvo un problema con el Real Cartagena y quedó. Una prueba con el Real Cartagena y quedó. Parecía que iba a reencontrarse con su fútbol y llegó a la pandemia. Todo el mundo iba para su casa parado otra vez. Así hasta el diciembre del 2020. Volvió a Real Cartagena y sí pudo. Y ahí sí pudo firmar un contrato por dos años con quien se reencontró en ese momento. Exacto, con su amigo José David. Ambos hicieron parte de la lista de refuerzos. Todos jugaron juntos otra vez. Ronin alcanzó a debutar en el torneo de fútbol, torneo y copa. ¿Qué pasó entonces? Pues nada de lo normal en el balompié. Enamorado pudo rendir y Toledo no tanto. Cuando le pregunté a este último la razón por la que no se pudo consolidar, me sorprendió su respuesta. Ahí no tuve tanto amor por el fútbol como cuando jugaba por la gaseosa. A falta de un año para terminar su vínculo en el Real, Ronin rescindió y se fue a vivir a los Estados Unidos. Siempre le gustó mucho el comercio, sobre todo en el negocio de los restaurantes. Hoy está construyendo otro proyecto de vida en Miami y vive bastante bien. A veces se le extraña jugar. Si consigue algún equipo aficionado allá, está dispuesto a volver al fútbol siempre y cuando. También pueda superarse en el terreno de los negocios. Son decisiones de vida. Mientras tanto, está muy feliz de que su amigo José haya logrado cumplir su sueño. Y el de ambos, jugar en junior. Capaz en otra época del fútbol, más jugadores como Toledo podrían hacer carrera. Capaz no debía irse tan rápido al extranjero. Capaz podía quedarse peleando en Cartagena. Nadie puede juzgar. La vida tiene estos vaivenes y él está contento con su presente. Esto también vale. Este hilo no tuvo como objetivo plantear una moraleja o mensaje solemne. Solo me interesó conocer la historia de la amistad entre uno que llegó y otro que no llegó. Veo algo muy humano ahí. El fútbol son solo amigos. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por leer. Tremendo hilo de Santiago Cantillo. De la historia de la persona que está al lado con José Enamorado en la foto. Muy buena, muy buena historia. Muy buena historia, Juan. Porque pues ayer nos preguntábamos quién era la persona, ¿cierto? Quién era la persona que estaba junto con José Enamorado. Una foto bastante vieja, si se quiere. Pero que muestre una realidad, ¿no? Una, pues no sé si decirle dura, cruda realidad. Pero sí muestra la realidad de dos personas que no han tenido por el momento el mismo destino en este mundo llamado fútbol. Yo por un momento, y quiero ser lo más sincero posible, que cuando iba leyendo yo no quería que terminara que el amigo había tenido un final triste. O sea, yo mientras estaba leyendo no quería terminar de esa forma. Ya cuando escuché que está en Miami trabajando y que le va súper bien, me tranquilicé un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!